¡Hola! Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a mi canal, Borga Caponi Academy. Hoy desde aquí, así totalmente artesanal. ¿Por qué? Al igual que el programa Malas Pulgas. ¿Cuánta gente me ha dicho si Malas Pulgas es mentira? Si había trampas, si había trucos y estábamos muchísimo tiempo grabando. Malas Pulgas era verdad. Inclusive, como puedo decir en algún capítulo de mi historia, no me dejaban hacerlo tan rápido. ¡Tan rápido! ¿Y por qué? Porque si no, no había programa. Empezamos en Borja Caponi Academy. Suscríbete al canal, dale a like y deja tu comentario en la caja de comentarios. Y empezamos en Borja Caponi Academy. ¡Váganme tu coach cuántico, cariño! Por aquí te dejo la tienda. Si te apetece comprar un gorro, si te apetece comprar una sudadera, una camiseta... ¡Ay, que me lo quitas de las manos! ¡Me lo quitas de las manos! Con el hashtag de si quieres ser tu perro, aprendo lo que piensa. Porque ya sabéis que mi trabajo es que las personas entiendan la mente del perro a la perfección. Para que luego no terminen abandonando a su mejor amigo. Primero es mi hijo y luego se transforma en un cacho de carne con ojos. ¿Cuándo? Cuando ya nos sobrepasa el conflicto con los perros. Por eso es tan 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 importante aprender de perros nada más entra en casa tu animal. Por eso digo en el vídeo de Malas Pulgas, que hablo de la tele, lo digo tantas veces. El error de Malas Pulgas, uno de los errores de Malas Pulgas es esperar a tener los mal llamados problemas de conducta. Porque hay que aprender de perros nada más entra en casa. Y no esperar a tener un conflicto brutal y que me llaméis con el ultimátum ya con el conflicto encima con perros que muerden, dominantes y tal. Por cierto, os dejo por aquí la web. www.borgaegaponiaacademy.com y quien quiera me puede llamar. No se vayan todavía. Que aún hay más. Y bueno amigos, aquí tranquilamente pues sí, sí que sí era verdad Malas Pulgas, claro que sí. Porque cuando entiendes la mente del perro a la perfección y ya sabes cómo controlarlo rápidamente aprendiendo a darte cuenta que el perro vive el momento. No tiene una mente abstracta, él no puede pensar del futuro ni del pasado. Sí tiene una compuerta de la experiencia pasada y si en algún momento necesita sacar ese recuerdo para poder actuar en defensa o ataque, lo va a sacar pero no va a estar todo el rato recreándose en ese pensamiento negativo. Y me diréis, va, mueremos con lobita si lo tiene. Es un tema aparte que hay que explicar más tranquilamente. Y os lo explico ahora. Tan fácil como meterse en la mente verdadera de los perros y jamás atribuir un pensamiento abstracto en este animal. El perro no está todo el rato pensando, lobita no está todo el rato pensando en lo que le pasó. Pero sí abre la compuerta del pasado, de ese troquelado negativo en aquellos momentos, en sus primeros 30 días de vida, aquel suceso que nadie sabe lo que le pasó. Pero supongo que algún bestia la pegó. ¿Por qué? Porque podemos ver en sus ojos que está esperando ese estímulo negativo de, pues, no sé si la pegó o cualquier cosa que pasó. Pero sí que te mira a los ojos, ese anclaje de ojos negativo, esperando ese momento desagradable. Ese momento que nadie sabe lo que le pasó. Pero ella puede hablar de su pasado, ya que me mira con una tensión y puede hablar del humano que la miraba increpándola con una energía inestable y demasiado cabreado. Este animal, pues, se tuvo que defender seguro. Pero al mirarme a los ojos cuando me acerco a ella, me habla de ese humano que algo tuvo que pasar, alguna energía muy negativa tuvo que transmitir. Porque se ve que está esperando ese momento desagradable. Por eso quiere huir. Porque fue el recurso que le salvó la vida. Pero ¿qué hacéis esto? Están por ahí detrás cotilleando. Y por eso cuando hicimos el programa, claro, el director y los directores ejecutivos se quedaron un poco perplejos al darse cuenta que sí, que se podía cambiar a los perros tan rápido. El problema es que el humano tenía que interiorizar que es él quien transmite al perro esa inseguridad, la inestabilidad al pensar en abstracto y no darnos cuenta de lo que transmitimos al perro. En abstracto significa que estamos atribuyendo cualidades humanas e imaginamos que el perro no se entiende a nuestra imagen y semejanza. Y desde ahí empieza el grave error. Porque en el momento que tú piensas que el perro es humano y te comprende, le atribuyes cualidades humanas, en ese momento ya es cuando te lo tomas personal y todos tus neurotransmisores se disparan a full de mango. Y desde ahí empiezan los conflictos que tanto nos bloquean la mente. Y sí, 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 que malas pulgas era verdad, totalmente que era verdad. Fijaros que era verdad que yo no podía subir antes a las casas. Hubo un momento que me decía el director, oye, bájate macho porque es que ya solo con tu presencia, los perros dejaban de hacer lo que teníamos que grabar para que se viese que el perro hacía algo que no queríamos, que se portase mal, entre comillas, para ver el cambio cuando yo subía a la casa y yo lo paraba. Pero claro, había una disonancia cognitiva porque las personas se pensaban que yo distraba al perro. Y ya empezamos a darnos cuenta en ese momento, ya empezaba a darme cuenta, cambia el humano, cambia el perro. Conmigo el perro se paraba muy rápido, más o menos. Ahora lo hubiera hecho muchísimo mejor, claro, porque ya sé cómo gestionarme yo mismo, ya sé hacer mi propio psicanálisis para poder gestionar todo mi cuerpo, ¿no? Mi amígdala, que es la clave del entendimiento de tus emociones. La amígdala es el sensor de las emociones y hay que aprender a gestionarla. Se dice pronto, ¿verdad? Pero claramente cuando yo subía a las casas ya el perro paraba de portarse mal. Portarse mal antropomórficamente he dicho. Por eso yo ya no podía subir. Me quedaba abajo tomando una cervecita. Tomando un cafelito hasta que llegaba mi turno. Antes iba a Paloma con un redactor a ver cómo era la familia, ¿no? Si la persona valía para hablar, cómo actuaba el perro, cuál era el conflicto de la familia, ¿no? Porque el perro al final es el que creaba el conflicto familiar, ya que la gente se lo toma personal. Y ahí es cuando empiezan los problemas. No paro de repetirlo. Porque si te tomas personal las acciones del perro, automáticamente el animal te va a ver indestable y va a dejar de hacerte caso porque no va a confiar en ti. Por eso nunca hay que tomarse personal las acciones del perro, ya que el perro tiene una mente apenas de un niño de 14 meses. ¿Tú te enfadarías con un niño de 11 meses? ¿A que no? Pues con el perro tampoco. ¿Y por qué nos ocurre? Esa es el kit de la cuestión. Ese es el misterio. ¿Por qué tomamos personal las acciones del perro? Porque interpretamos todo a nuestra imagen y semejanza. Y bueno, pues sí, sí era verdad malas dudas. Yo creo que ha sido el programa más verdadero de la televisión. Cuando aprendes por qué los perros y cómo ellos son capaces de vivir el momento, al igual que los niños, ya que piensan por el hemisferio derecho y no por el izquierdo, que es el de imaginar y el de poder sentirnos seres humanos, tener ese yo interior y poder estar andando aquí con vosotros ahora mismo, ya que un perro no sería capaz de poder coger el móvil evidentemente y grabar un vídeo. Nosotros somos la especie superior, es lo que hay, ¿no? Ojalá algún día nos demos cuenta de nuestra gran capacidad mental y no destruirnos a nosotros mismos, teniendo pensamientos negativos constantes. Esto es como la analogía del vaso de agua. Tú puedes sostener un vaso de agua con un par de dedos de agua, no con tres dedos de agua. Al momento de sostenerlo, pues no pesa. Y a los cinco minutos, y a los quince minutos, y a la media hora. Y si estamos tres horas con el vaso de agua sosteniéndolo, así con el brazo extendido, ese vaso de agua que casi no nos pesaba al principio, nos va a pesar muchísimo al final. Y esto es la analogía, la comparativa que hago siempre con nuestros propios problemas. Si empezamos a tener ese bucle con el perro, que no lo podemos controlar, y empezamos a entrar en bucle porque nos saca de nuestras casillas, no es culpa del perro, es culpa que nosotros no hemos actuado antes, que es lo que deberíamos de hacer. No esperéis a tener los más llamados problemas de conducta. Aprende en cuanto el perro entra en casa. Es que no para de repetirlo. Lo que pasa es que el error de malas pulgas es que esperábamos a que el perro y el humano entrasen en conflicto, porque si no, vuelvo a repetir, no habría programa. No había programa. Y es una lástima porque normalmente la gente que me llama, ya me llaman el ultimátum. Y bueno, por eso la clave del éxito para poder tener a los perros bien equilibrados y que nos hagan caso, no es mecánico, no es desarrollar su inteligencia funcional a tope. Como cuento en el vídeo que te hará llorar, por aquí te lo dejo. Es un vídeo muy importante donde hago ese paralelismo con los cetáceos en los delfinarios. Al final, entendiendo a los perros de verdad, entendiendo su mente, entendiendo su lenguaje corporal, que para poder entenderlos no hay que caer en el antropocorfismo, que significa estar todo el rato interpretando todo como si fuera un humano adulto. Y sí, como un humano muy, muy, muy pequeño, apenas de 13, 14 meses. Esa es la mente cognitiva de un perro. No podemos atribuir, como algunos dicen por ahí, que el perro tiene una mente de un niño de 3, 4 años. Pues evidentemente no, rotundamente no. Por eso no podemos pensar que el perro no se está entendiendo ni que razona ni que tiene pensamientos abstractos, porque en ese mismo momento es cuando empezaremos a cagarla, hablando mal y pronto, y el perro empezará a sentirte inestable, ya que la irritabilidad, demasiado cariño, es oxitocínico. Como loco, ¿no? Que quieres estimular al perro y quieres demostrarle todo el amor al perro. Eso va a potenciar su estrés y su ansiedad. Y luego, importantísimo, el anclaje de ojos. Mirar al perro a los ojos y que tú cambies todo tu sistema hormonal. Es uno de los errores más grandes que comete todo el mundo. Ya lo he repetido por activa y por pasiva. Los perros nacen ciegos y nacen sordos. Cuando viven con el ser humano, automáticamente el ser humano les mira a los ojos. Y en ese momento el perro sabe que ocurren cosas cuando el humano les mira. Porque como tú miras al perro y te llenas de bondad y te llenas de pasión y lo ves como si fuera una especie de teleñeco. En ese mismo momento el perro dice Ah, estos humanos son fáciles de controlarles. Cada vez que cambio y cada vez que les miro a los ojos, les provoco a los humanos, ellos se sienten de esa manera y recibo cosas. O sea que nos transformamos en un dispensador de todo. Tanto comida como oxitocina. Y la gente dirá, pero bueno, ¿y cómo es posible que el perro pueda sentir todo eso? Bienvenido al coach cuántico canino. Pues porque los perros tienen 350 millones de receptores olfativos. Porque el perro puede escuchar un avión un minuto antes de que tú lo oigas. Puede escuchar la longitud de onda de los sonidos. Puede sentir el microcosmos que tú no te puedes ni dar de cuenta. Y las mini partículas que tú no puedes ni pensar que existen. Pero los animales sí. Por eso hay que saber meterse en su mente y aprender a estar como neutro. Como en una hoja en blanco. Ni demasiado excitado, ni demasiado cabreado. Por eso aquí aprenderás en Borja Capone Academy cuál es tu estado de ánimo correcto. Al final, todo es un show, un teatro. Así que de verdad, no te tomes personal las acciones de tu perro. Porque si no, sufres tú. Y la simbiosis se va a la merda. ¡Alza a mierda! ¡A la mierda! Y te recuerdo, os recuerdo que en España son abandonados más de un millón de perros al año. Muchísimos perros, no se sabe ni cuánto. Y esto ocurre por una sencilla razón. La mala simbiosis entre perros y humanos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Malas pulgas, era verdad, por supuesto. No la abandones. Nos vemos. Hasta luego. Suscríbete al canal, compártelo con todo el mundo. Y lo vuelvo a repetir. Hashtag. Aquí te lo dejo el hashtag. Si quieres a tu perro, aprende su mente. Aprenda lo que piensa. No la abandones. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!